Independientemente si la historia como tal te gustó o no, algo que es un hecho es que el lore del juego está muy bien trabajado y cuidado, teniendo muchos tópicos que podríamos llamar principales, y uno de ellos es la o las redes neuronales collective, de las cuales hablaremos en este video. Uno de los temas más importantes del juego sobre los que gira la trama es acerca de las redes collective, es debido a la segunda versión que algunos tratan de tomar control sobre la red y básicamente todo se vuelve un caos, pero ¿por qué es tan importante la red collective? ¿por qué todo mundo quiere tomar control de ella? y para empezar ¿qué es exactamente la red collective? Claramente lo primero que tenemos que hacer es explicar de manera breve su historia, la idea de las redes collective no vendría sino hasta varios años después del descubrimiento del polímero y sus avances que permitieron desarrollar diversos modelos robóticos que facilitarían el trabajo del día a día, la primera versión de la red surgió más que nada por pura necesidad, pues a pesar de tener muchos robots para distintos procesos, aún se necesitaba de seres humanos para reprogramarlos y darles mantenimiento, la red collective 1.0 es una red a la que están conectados todos los robots ya sea de tierra o aire, de esta manera si algún proceso requería más robots, toda la red se reorganizaba y redistribuía para poder trabajar de manera más eficiente, si algún robot sufría daño, el enjambre de pichelas eran alertados y recurrían a su reparación, en pocas palabras la primera red funcionaba como una mente colmena para robots que les permitía realizar distintos trabajos en distintos lugares según sea la necesidad del trabajo, cantidad o tipos de robots necesarios, además de no necesitar el ingenio humano para reprogramar o reparar a los robots, sin embargo tiempo después, cuando Sishinov descubrió la asimilación adaptativa del polímero, algo que no explicaré aquí porque para eso ya hice el vídeo del polímero, que por cierto es recomendable que vean primero antes que este, se desarrollaron algunas ideas como el dispositivo pensamiento, el módulo BASCOT o la red neuronal collective 2.0, y bueno, ¿qué tiene que ver todo esto?, ¿cuál es su relación?, antes de llegar a la versión 2.0 hay una pequeña transición entre ambas redes, hablamos del módulo BASCOT y el dispositivo pensamiento, para que los humanos pudieran acceder a la red neuronal, comandar a robots con solo pensamientos y demás, primero tenías que someterte a una polimerización, también conocida como inyección polimérica, que es en pocas palabras una cirugía en la que se te implantaba un módulo BASCOT en la cabeza, un polímero pues, que si bien recordarán del vídeo anterior, el polímero es capaz de almacenar, recibir y transmitir información, lo que te hacía algo así como una antena para mandar y recibir información, casi como si fueras un telépata. Esta polimerización servía como base para poder formar parte de la red neuronal 2.0, ¿y qué hay con el dispositivo pensamiento?, en un principio se nos dice que es el dispositivo pensamiento el que nos dará acceso a la red y que cuando queramos salir de la misma, solo hacía falta quitarse el dispositivo de la cabeza, sin embargo conforme avanzamos en el juego sabemos que esto es falso, la polimerización es lo que te adentra a la red y una vez te hayas hecho la cirugía no hay vuelta atrás, nunca más podrás salir de la red, el dispositivo pensamiento es un artefacto que solo te permite darle órdenes a los robots, pero nada más, digamos que es una forma de hacer ver todo más atractivo para no asustar a la gente y que sean parte de The Collective. Una vez explicado esto hablemos sobre la red neuronal Collective 2.0, pues bueno, esto es un poco complicado pero iremos por partes, para empezar nunca se nos dice que los robots formen parte de la red 2.0 y para controlarlos hace falta el dispositivo pensamiento, lo que me hace pensar que la red 1.0 y la 2.0 son diferentes redes, es por eso que para poder interactuar con la primera hace falta un dispositivo pensamiento que conecte la mente de la persona con la otra red. Esta segunda red está diseñada como una mente colmena para todos los humanos, de forma sencilla la idea de Sisyonov es unir a todos los humanos en una red para compartir pensamientos, conocimientos y emociones, de esa manera la humanidad trabajaría como uno solo y técnicamente el progreso de la humanidad estaría asegurado. Al menos esa es la idea que se vende, pero tal y como nos dicen los trailers del juego, el sueño de la utopía no es lo que parece. Mientras estamos cruzando uno de los puzles, P3 y Charles intercambian algunas palabras, Charles diciendo que en la red todos seremos iguales y no habrá necesidad de un líder y P3 diciendo que es necesario un líder, puesto que de lo contrario todos tendrían que hacerse responsables y al final nadie terminaría haciendo nada ni yendo a ningún lado. Otro de los comentarios que se hacen habla sobre los demás países, cada país tiene sus propios intereses y para ser todos una sola entidad, como país y personas residentes del mismo, tendrían que abandonar sus propias metas y patrias para formar parte de un sistema creado por un solo país, probablemente para sus propios propósitos y metas, por lo que tal y como dice Charles, la humanidad aún no está lista para recibir Collective 2.0. Curiosamente esto ya lo sabía Sishinov y es precisamente por eso, que para llevar a la humanidad a la siguiente fase, él quería hacer esto por la fuerza, engañando a la humanidad con que para entrar a la red solo tenías que ponerte el dispositivo pensamiento y en cuanto quisieras salir podrías quitártelo y así vivir sin ser vigilado por el resto de conciencias humanas. Sin embargo, como sabemos, para entrar a la red debes someterte a cirugía y para eso no hay vuelta atrás. Además, Sishinov tendría no solo el control total sobre la red, sino sobre todas las personas manipulándolas como si de marionetas se tratara, literalmente. Y es que una de las características del módulo Baskot es que es capaz de mandar tu conciencia a un lugar de tu mente conocido como el Limbo, lugar del cual hablaré después en su propio video. Mientras la conciencia de la persona se encuentra ahí, Sishinov es capaz de hacer que los cuerpos de las personas hagan exactamente lo que él quiere. Si bien es cierto que Sishinov no quería hacer esto con el propósito de controlar al mundo y sentirse poderoso, sino hacer que toda la humanidad trabajara como uno solo para su propio progreso, este proyecto tiene como precio el sacrificio del libre albedrío y es por eso que Petrov y Filatova intentaron detenerlo en su momento, aunque como sabemos, no es que lo hayan conseguido como tal. Por último, queda responder, ¿qué pasó con la red Collective 2.0? Primero y más importante, para esto hay que analizar el final del juego, así que obviamente, spoiler. Pues en uno de los finales, el que sí parece canon, Charles revela sus intenciones y destruye el dispositivo pensamiento de Sishinov, el cual controlaría la red Collective 2.0, por lo que ahora nadie puede controlarla. Hasta donde entendí, Jellyman funciona como el servidor de la red y al Charles combinarse con él, ahora posee toda la información que ya hacía ahí. Además, que puede que haya activado la red en algún momento futuro de la historia, es decir, no al instante, pues aún hacía falta que mucha gente alrededor del mundo se polimerizara. Al final, vemos que P3 vuelve a estar en el Limbo y sabemos que Charles era quien lo mandaba ahí, por lo que quizá eso nos quiera decir que Charles ya está controlando a P3 y a ciertas personas polimerizadas para irse apoderando de todo el mundo poco a poco. Pero bueno, esa es básicamente la forma en la que yo lo veo. Por ahora, dejaré esto hasta aquí. Suscríbete para ver más videos a Tommy Heart y activa la campanita para que puedas ver los videos en su estreno y no te los pierdas. Antes de retirarme, me gustaría que apoyaran al Panawiski suscribiéndose a su canal de YouTube, se los agradecería mucho. Ahora sí, sin nada más que decir. Yo fui Kevin y no les digo adiós sino hasta la próxima.